Estimados compañeros de Tucumán S.A., les extiendo un cordial saludo en el Día del Trabajador. Resalto esta fecha de manera especial porque gracias a su esfuerzo, reactivamos nuestras operaciones y servicios, haciendo aportes claves a la recuperación económica de nuestro país. Después de dos años muy difíciles, el horizonte comienza a despejarse y nos encuentra preparados para llevar a la industria del transporte aéreo a nuevos destinos. Pronto abriremos totalmente la Terminal 2, que nos confirmará como el principal hub de la región y además de ser uno de los aeropuertos más seguros y puntuales del mundo. Les reitero mis más profundas felicitaciones y los exhorto a que sigamos de la mano trabajando juntos para nuestra pronta recuperación.